... Damos comienzo entonces. Bienvenidos, bienvenidas al Salón Ciudad de Montevideo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La circunstancia que nos reúne hoy aquí es este acto de declaración de interés de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del libro de Jorge Julio López, Memoria Escrita, que fue compilado por Jorge Caterbetti. Fue declarado a través de la declaración número 41, después daremos lectura de esta declaración. El autor del proyecto es el diputado Rafael Gentili, quien encabeza el acto en esta tarde. Contamos con la presencia del diputado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctor Julio Raffo. Muchísimas gracias por estar. Autoridades de la casa, invitados especiales, familiares y amigos. Damos comienzo entonces con la palabra de quien es el autor del proyecto que luego se transformó en esta declaración, diputado Rafael Gentili. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir, gracias a la gente de protocolo y de todos los que nos ayudaron de sonidos y todos nos ayudaron a la realización de este evento. Esta iniciativa a mí me tocó canalizarla en la legislatura, pero tiene su origen, su iniciativa en realidad de un amigo y compañero, Facundo Di Filippo, que también ha sido diputado acá hace unos años ya y nos acompaña a nosotros en el trabajo político cotidiano. Él nos acercó a esta idea y la verdad que todos reaccionamos sorprendidos cuando nos dijo vamos a presentar un libro y declarar interés de los derechos humanos en la legislatura un libro de Jorge Julio López y todos nos sentimos sorprendidos porque desconocíamos este diario urgente, diario por momentos de mi punto de vista desesperado, desesperanzado, que escribió Jorge Julio López y que a mí personalmente leyéndolo quizá me permitió comprender por qué ese ensañamiento tan particular con ese obrero que se había comprometido con las causas de la justicia social, de otro mundo era posible, a partir de una concepción de clase, de una vivencia de clase y no necesariamente por leer libros muy sesudos o que pretenden ser muy sesudos y que después siguió y perseveró incluso contra cierta desazón que sentía en lo que él llama los derechos humanos en esa búsqueda, él persistió y se tomó el trabajo, uno más de los que se tomó el trabajo de perseverar en registrar todos sus recuerdos que con Patricia y Facundo hablábamos antes que son una interesante hoja de ruta para empezar a reconstruir y ubicar los restos de los desaparecidos que creo que también es una tarea pendiente con todos los avances que ha habido en materia de juicio a los represores, creo que también es una materia pendiente de esta democracia que hasta ahora no ha puesto el empeño suficiente en buscar, más allá del trabajo encomiable de los compañeros de antropología forense, pero no han, como Estado, no se ha puesto en energía suficiente para buscar los restos de los compañeros y compañeras detenidos desaparecidos y que en todo caso reciban su correspondiente sepultura y descansen en paz. Y nos parece que esto, que va a ser un trabajo incluso creo de la editorial importante en hacer porque creo que así como nosotros nos sorprendimos, todos los que uno comentó comentaron la existencia de este libro y de estas memorias se vieron igualmente sorprendidos y me parece que esa sorpresa, bueno, seguramente como una estrategia de promoción del libro va a funcionar, pero también creo que va a costar tomar en serio un documento histórico como es este que tenemos hoy, que estamos presentando hoy y que creo que tiene cosas muy valiosas y información muy valiosa para la reconstrucción de esa memoria y sobre todo de los rastros que fueron dejando los militares. Dicho esto, para mí fue un placer como diputado y uno siente que está cumpliendo su rol cuando hace estas iniciativas porque está ayudando a difundir y a poner, modestamente a poner más en la viriera y por lo menos en la discusión de esta legislatura la cuestión de los derechos humanos y la memoria que siempre por su continuidad no debemos acostumbrarnos a su normalidad que es mantener a Jorge Julio López como desaparecido, no sé si el único, pero sí desaparecido en democracia y que eso nos hayamos acostumbrados a esa supuesta normalidad y casi parece ser una consigna más que llevamos a las marchas de aparición con vida de Jorge Julio López, cuando en realidad es una asignatura que ya no le podemos echar la culpa a los militares, sino que es una asignatura de esta democracia que no haya podido encontrar al día de hoy de Jorge Julio López. Dicho esto, paso a presentar brevemente y decir el orden. Vamos a hablar primero de Constancia Brunet, directora editorial de Marea, la editorial que publica este trabajo. La editorial Marea se creó en el año 2003 y está formada por un equipo de editores, diseñadores y periodistas, cuenta con un catálogo formado por cinco colecciones que abordan género que van desde la investigación periodística, el relato histórico, el ensayo, la narrativa y la crónica. El título Jorge Julio López, memoria escrita, forma parte de la colección Historia Urgente, donde la urgencia de los temas se relacionan con las asignaturas pendientes de la sociedad argentina. Esta colección combina la permanencia y la profundidad de la investigación histórica con la agilidad y el impacto del lenguaje periodístico desde una óptica independiente. Así que le damos la palabra a Constancia. Bueno, buenas tardes. Yo soy Constanza Brunet, dirijo este editorial y es un orgullo y un compromiso muy fuerte fue publicar este libro cuando Jorge Caterbeti nos acercó la idea, la propuesta. Básicamente nos contó de la existencia de estos papeles, que nosotros tampoco teníamos idea de que esto existía. Fue muy conmovedor, realmente vimos los originales en la casa de él. Ese mismo día nos dispusimos a hacer el libro con la seriedad y la urgencia también que necesitaba este libro para dar a conocer estos papeles. Jorge había hecho una apuesta artística donde de alguna manera a través de los sentidos y a través del arte se comunicaba con una potencia muy inusual lo que transmitían en estos papeles, pero también nos parecía importante ponerlo en valor todo el contenido que todo el mundo lo pudiera leer, por un lado, porque la letra lo van a ver en el libro, porque hemos decidido reproducir todos los documentos así en cuatro colores, tal cual como estaban los originales. Incluso hemos publicado el reverso también, porque por ejemplo, creo que también el soporte en este caso hablaba de, por ejemplo, lo escribía atrás de un calendario, atrás de una boleta de la municipalidad. Esta urgencia, esta cosa torrencial que él tenía, esta necesidad de dejar el testimonio antes de, él no sabía qué, pero de que por algún motivo no pudiera seguir expresándolo. Entonces, bueno, por un lado hemos volcado, hemos hecho una transcripción fiel del contenido que hemos chequeado con Pastora Suaje, que fue el amigo y compañero en militancia a quien él elega estos papeles. Y por otro lado, nos parecía importante también contextualizar estos papeles, ya que tal vez si uno se enfrentaba a ellos directamente sin conocer exactamente la historia de la militancia, de la militancia en La Plata, sin conocer La Plata, por ejemplo, era como un poco complicado, lo van a ver, habla de diagonales y de muchos números y cosas, porque era como muy metódico y obsesivo en sus papeles, en ubicar donde están las cosas que él vio, digamos, todo lo que él considera un testimonio y que fue un gran testimonio en la causa. Así que, bueno, dentro de esa contextualización, bueno, por supuesto, Jorge como compilador buscó las distintas personas que podían darle un contexto a esto. El primero fue el propio Jorge, por supuesto, después Pastora Suaje, que desde su experiencia de conocimiento personal de Jorge Julio López y de toda la militancia, también hace un texto que contextualiza. Después, por otro lado, Hernán Brienza, que es periodista, historiador, politólogo, le da un contexto histórico y político a estos papeles y también incluso de la significación que tiene la aparición de estos papeles hoy, ¿no? La publicación, digamos, si bien estos papeles se conocían, estaban en la causa, no tenían una presencia pública. Después, por otro lado, Cecilia Rabosi, que está acá presente, que es la curadora de la muestra y que habla de cómo se inserta esto, digamos, dentro de la obra de Caterbeti y dentro de esta muestra de obra conceptual, siempre vinculada a los derechos humanos, la democracia y todos los valores en los que cree Jorge. Y Marcela Gené, por otra parte, que también habla de la significación dentro de la obra plástica. Bueno, con todo esto, nosotros armamos este libro dentro de nuestra colección, que se llama Historia Urgente, como vos dijiste. Y bueno, realmente nos llena de orgullo y es un compromiso y es un honor que una editorial independiente argentina sea quien publica este libro, ¿no? Bueno, nada más, quiero agradecer la presencia de Rubén, que nos acompañó ya en la anterior apertura de la muestra y presentación del libro, que entiendo que, bueno, para él es quien más directamente y personalmente afecta esta situación, pero bueno, es algo que nos afecta a todos y todos estamos con él en este reclamo de aparición con vida de Jorge Julio López. Bueno, ya Constanza me ahorró el trabajo de tener que presentar a Jorge Caterbetti, pero básicamente voy a decir una artista conceptual, profesor de la Universidad de Buenos Aires y el que por primera vez exhibió públicamente en esa muestra conceptual que creo fue en el Centro Cultural Recoleta de Obra Pública 2012, que se exhibieron estos, por primera vez, los manuscritos. Así que el gran hacedor de alguna manera de este libro motor de que hoy tengamos todos en nuestras manos este libro sobre Jorge Julio López. Así que, Jorge. Bueno, buenas tardes a todos. Inicialmente agradecer profundamente a esta legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por haberse sumado a esta tarea de no dejar que decaiga, de no dejar que pase al olvido, de no dejar que la invada de penumbras, la búsqueda con vida de Jorge Julio López y el seguimiento no sólo del lugar donde está Jorge Julio López, sino por qué desapareció Jorge Julio López y en qué condiciones desapareció. Así que, mi profundo agradecimiento, diputado Facundo, Patricia, realmente creo que todos debemos trabajar mancomunados de manera tal de que la desaparición de Jorge Julio López no sea devorada también por la noche oscura de la inoperancia judicial y no tengamos una respuesta que todo el pueblo argentino necesita con respecto a esta causa. Fue conmocionante realmente tomar contacto por primera vez con los escritos de Jorge Julio López. Realmente conmocionante. Conmocionante porque no estaba movilizado, sino lo notaba en la cercanía de los escritos por el odio visceral de un hombre mayor, dolido por la tortura, sino que estaba movilizado por un militante que sentía el deber de dejar testimonio. Y esta es la sensación que todos tuvimos cuando por primera vez tuvimos frente a nuestros ojos este trabajo minucioso, constante, obsesivo de Jorge Julio López para dejar un legado inolvidable, un legado que yo sin exagerar diría que es el libro de Ana Frank del terrorismo de Estado en la República Argentina. Creo que esta democracia aún joven que todos estamos disfrutando no se puede dar el lujo de dejar esta herida abierta. Dejar esta herida abierta significaría darle por ganado una pelea que sin duda libró y sigue librando los bolsones aún vigentes de represores que se esconden en lo más profundo y lo más asqueroso del conurbano bonaerense. Dejar que esto quede sin una respuesta definitiva y sin una condena total de parte de la democracia sería concederles un triunfo que creo que no debemos de ninguna manera permitir que suceda. Por lo tanto, seguir militando en el tema, seguir insistiendo en la aparición con vida de Jorge Julio López, no nos olvidemos que en septiembre va a ser 6 años de su desaparición y no tenemos respuesta ninguna, absolutamente ninguna. Por lo tanto, creo que es una obligación de todo lo que queremos y defendemos la democracia militar en favor de la causa de la desaparición de Jorge Julio López y de su aparición con vida. Si ustedes me permiten, quiero realzar y jerarquizar la actitud permanente de Rubén López en esta causa. Con dignidad, sin gran dilocuencia, sin andar vociferando, sin especular, sin dejarse tentar por más de una posibilidad de estiramientos de intereses que pueden surgir en la política o en los intereses de distinta naturaleza. Pero con una constancia singular, con un amor por su padre absoluto y con una manera de llevar el caso adelante realmente ejemplar. Así que para mí es un orgullo doble, no solamente sentirme parte de la militancia en favor de la aparición con vida de Jorge Julio López, sino ya hoy a esta altura de la circunstancia sentirme amigo de Rubén. Así que simplemente esto, que no decaiga la lucha por Jorge Julio López, es la lucha de la democracia íntegra, es la herida más profunda que ha sufrido esta democracia. Se están arrogando un éxito que no se lo merecen los bolsones de represores que aún anidan en lo más profundo de la policía bonaerense. Por favor, meritemos en esta causa, es la causa más dolorosa que tiene la democracia que estamos viviendo. Así que, nuevamente, con el estilo de Rubén, sin gran dilocuencia, sin gritos, pero sí aparición con vida de Jorge Julio López. Muchas gracias. A continuación de este diploma, a través de la declaración número 41 barra 2012, quiero pedirle al diputado Gentili y a Jorge Caterbetti que se pongan de pie. Invito a Facundo Di Filippo también, diputado de la ciudad, mandato cumplido, a que haya entrega, junto con el diputado Rafael Gentili, de este diploma que dice, declarase de interés de la ciudad autónoma de Buenos Aires para la promoción y defensa de los derechos humanos, al libro Jorge Julio López, Memoria Escrita, cuyo compilador es Jorge Caterbetti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!